Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Hay momentos en la historia de la vida de la iglesia donde Dios irradió luz por su reino en cierta región o país, comenzando con un nuevo movimiento. Pero no creo que a lo largo de todo ese tiempo hayamos tenido algo como lo que está aconteciendo ahora mismo, en donde Dios está derramando su luz y está hablándole a las personas de todo el planeta, en diferentes culturas, lenguas y estilos de vida. Pero el mensaje es el mismo. Pienso que es un prólogo a un despertar de gran escala global, el cual nunca antes ha sido visto desde los comienzos del primer siglo. La iglesia de Norteamérica, y de hecho, la iglesia alrededor del mundo, está atravesando grandes cambios sin precedentes alguno. Dios está llevando a su pueblo por un largo viaje, aunque siempre lo ha estado haciendo. Pero esto es más como un regreso, un regreso a la sencillez. Por ejemplo, tomemos lo que sucedió en China entre 1949 y mediados de la década de los 80. Los cristianos fueron activamente perseguidos por el gobierno. Fueron expulsados de sus locales y sitios de reuniones. China quedó solo con una iglesia fragmentada levantada por mujeres, que en su mayoría tenían poco nivel de educación y ninguna experiencia en el liderazgo. En una oportunidad, cuando los misioneros extranjeros y los recursos económicos fueron echados, la iglesia en China creció más rápido que nunca. La iglesia se reunía en sótanos y en hogares, y con la mayoría de los pastores encarcelados, los líderes laicos emergieron con una completa dependencia del Espíritu Santo. Similares explosiones de crecimiento de iglesias sencillas en los hogares están aconteciendo actualmente en la India, Indonesia, África y muchas otras naciones alrededor del mundo. Pero, ¿qué está pasando en Norteamérica? ¿La tierra de lo posible donde todo es más grande y mejor? Ralph Winter lo describió así. El fenómeno de la iglesia en casa podría ser revolucionario e inclusive puede que el regalo más valioso que las misiones puedan retornarle a la iglesia norteamericana sea un sentido renovado de familiaridad tal como Dios lo estableció. Y en la medida que así suceda, Dios continuará haciendo cosas similares en América. A pesar del asombroso y alentador crecimiento de las mega iglesias a lo largo de todo el país, los norteamericanos en general están dejando a un lado la iglesia tradicional. He tenido el privilegio de viajar por todo el país junto al ministerio Un Nuevo Amanecer. En muchas oportunidades lo que estamos viendo son estas bien sea individuales o redes de iglesias en los hogares que están emergiendo repentinamente, independientes la una de la otra. Pero con frecuencia hallamos a esas personas que dicen cosas como No sabíamos que alguien más estaba haciendo esto. Nos sorprendimos cuando supimos que esto estaba sucediendo en todo el país. Fue en 1984 cuando el Señor le habló primero a mi esposo y después a mí. Nunca antes en nuestras vidas habíamos escuchado acerca de la iglesia en los hogares. ¿Cuántas veces hemos leído acerca de esto y nunca lo habíamos discernido? Estábamos sentados orando y Dios nos dijo Lleven mi iglesia de vuelta a los hogares donde están las personas. Allí es donde todo comienza. Fuimos a nuestro local de reuniones un día sábado para preparar todo para el servicio del día domingo. Teníamos solo 20 personas y parecía difícil trabajar con un esquema de iglesia con solo 20. Así que decidimos tener el servicio de la iglesia en un hogar ese mismo domingo y fue una experiencia fantástica. Así que volvimos a hacerlo el siguiente domingo y posteriormente el otro domingo y nos dimos cuenta que así es como debíamos ser como iglesia. Entonces nuevamente es cuando entendemos que durante el primer año pensamos que solo era un experimento en fe y de que Dios estaba a la mitad del camino. Antes de podernos decir lo que realmente quería, actualmente podemos decir que esto sí que es el verdadero asunto. Se estima que hay más de 100.000 iglesias en los hogares en todo el territorio de los Estados Unidos. En todas partes del país las personas se están reuniendo en salas, cafeterías, estacionamientos, oficinas. Ya el lugar no es lo que importa. Las iglesias están tomando lugar donde dos o tres están reunidos. Dios está comprometido en una revisión masiva. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él pasó la mayoría de su tiempo con 12 personas. Fue su propia vida compartida. Él les encomendó la misión de alcanzar al mundo. Fue algo arraigado y orgánico, por lo que el cristianismo se propagó. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? Yo pienso que lo que salió mal tuvo que ver con la naturaleza humana. Las personas tienden a tener control e influencia sobre sí mismos. Pablo escribió en una de las epístolas acerca de uno de sus colaboradores, quien amaba tener la preeminencia. El apóstol Juan tuvo un discípulo que fue bien reconocido. Fue uno de los primeros obispos y él les había dicho a todos que el liderazgo, toda toma de decisión, todo lo que procediera de Dios, solamente iba a venir a través de las personas que habían sido ordenadas. Y si eso sucede en una generación, no es sorprendente que en unos cientos de años, ellos también se estén mudando a locales o edificios, y estén buscando controlar cada aspecto del pueblo de Dios. Pero el corazón de Dios es el de poder atraer a las personas a sí mismo. El proceso de dar a conocer su Hijo al mundo por medio de su iglesia continúa siendo una prioridad. Whitcliffe abrió la puerta para que la gente conociera a Jesús al poner la Biblia en su propio idioma. Lutero abrió la puerta al ayudarles a entender que ellos vendrían a conocer a Jesús por medio de la fe y no por obras. Esto es establecido en cierto sentido en la Reforma, donde la iglesia comenzó a recobrar la realidad de que cada individuo podía conocer a Jesús, que cada individuo podía y debería ser capaz de leer la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora lo que estamos viendo en la iglesia sencilla, en los hogares, es que todo el pueblo de Dios quiere conocer cómo pueden explorar juntos y demostrar la realidad de Jesús. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la segunda Reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2, 42 al 47, encontramos una iglesia que funciona sobre dos niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén, por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible. Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, es allí que Él está en medio de ellos, y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El ministerio de iglesias en casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque formo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano, y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos. Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedes hacer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga, así es como tienes que hacerlo, sino más bien, así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice, eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Rainer Bonkin, estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo cuando tengamos un ejército de Billy Graham de Rainer Bonkin y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio y cuando tengamos un ejército de personas vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. Wolfgang Simpsons es un especialista en el área de crecimiento de la iglesia. Sé cómo analizar y observar las estadísticas. Hemos celebrado el trabajo realizado por John Kichow, Bill Haybott, también el de Rick Warren y así el de otros. Es la clase de modelo de crecimiento de iglesia de quizás unas 10.000 a 11.000 personas en un año. Esto es 12.000 personas al año siguiente. El cual es un buen crecimiento, pero luego miramos una iglesia en un hogar con unas 9 personas y típicamente por medio de su estilo de vida se duplican a 18, luego a unas 36 y así sucesivamente. ¿Y saben qué? Básicamente crece 10 veces más rápido que el movimiento más rápido de iglesias que actualmente existe. De esos mismos que hemos leído en revista y que hemos visto por televisión. Tenemos algo que es 10 veces más explosivo. Ni el evangelio llegará hasta los confines de la tierra, ni tampoco terminaremos la tarea asignada a la iglesia, a menos que tengamos las habilidades y los corazones que puedan reproducirse para hacer avanzar las cosas. Las iglesias en los hogares pueden multiplicarse extremadamente rápido porque pasan varias barreras que normalmente desaceleran el proceso de multiplicación de la iglesia. Le toma de 1 a 2 millones de dólares a la iglesia madre de cualquier denominación comenzar una nueva obra o iglesia. Ahora esto incluye la propiedad. Y el promedio de la iglesia que fue plantada, si llega a multiplicarse a lo sumo, lo hará de la mejor forma cada 2 a 5 años. Y la mayoría de las iglesias plantadas no se multiplican y punto. Porque siempre tienen que ver con traer gente. Una vez más es la atracción de intentar de ser autosostenible. Esto quiere decir poder pagar nuestros salarios y también nuestros locales y luego lo que sobre poder hacer la parte que le toca al ministerio y las misiones. Pero en los últimos años hemos comenzado a darnos cuenta que si realmente vamos a impactar las naciones del mundo y vamos a multiplicarnos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, debemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder establecer los 5 ministerios. Gente creciendo de 4 a 5 años en cualquier forma de entrenamiento bíblico antes de que ellos puedan liderar o guiar cualquier persona. Necesitamos que este crecimiento espontáneo multiplicativo se produzca de manera que cuando comencemos a tener esos sueños podamos volver a la forma sencilla de mirar las cosas y de que por supuesto nos demos cuenta que si encaja con la manera en que la iglesia primitiva operaba. Las iglesias no necesitan líderes profesionales para que puedan multiplicarse. Tampoco necesitan de músicos profesionales. Cualquier cosa que desacelere potencialmente el ritmo de la multiplicación de la iglesia necesita ser evaluado conforme a las escrituras. Las cosas sencillas se reproducen, pero las complejas no funcionan. Mientras más complejo será menor la manera en que pueda desarrollarse y reproducirse algo. Mientras más simplificadas sean las cosas será mucho mejor. Lo sencillo no tiene que ver con la simplicidad. Solo porque algo es sencillo no quiere decir que no tenga bases profundas. La mayoría de las cosas más sólidas en la vida son las sencillas. Estas barreras tradicionales fueron constituidas con buenas intenciones. El deseo de los cristianos es hacer las cosas bien para Dios, pero tal como lo señaló Jesús en la parábola de la semilla que crece. El reino tiene que crecer por sí mismo porque es orgánico. Si hacemos una pequeña prueba, y no intenten hacer esto en casa, tomamos dos elefantes y los encerramos en un cuarto por dos años, el resultado será que saldrán tres elefantes. Pero si ahora tomamos dos conejos y los encerramos en un cuarto por dos años, las estadísticas revelan una cifra de 476 millones, lo que absolutamente no tiene nada que ver con las misiones a nivel mundial, ¿no es así? Imaginemos entonces un movimiento multiplicativo de conejos que es viral, que está creciendo cada día, que no se reúne en santuarios sagrados, sino que Dios es quien hace que el lugar sea santo cuando Él se mueve en medio de las masas. Se mueve en mi vida, se mueve en tu vida, se mueve en los hogares, en los parques, en los medios de transporte, en todos los lugares donde se encuentran las personas. Es allí donde solía estar Jesús y es allí donde la iglesia también estaba presente. Es esta misma habilidad de poder fluir sobre todo lugar lo que ha guiado a algunos a referirse a este movimiento emergente como la iglesia líquida. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo, no está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. Las iglesias en las casas necesitan una clase de líder que sea diferente en donde el entrenamiento oficial y el carisma de las personas no son la clave del liderazgo. Este no es un movimiento de celebridades ni de superestrellas. Hay una sola estrella que se llama Jesucristo y Él es el único a quien queremos darle toda la gloria. Debemos orar y decirle a Dios que ni siquiera nos deje rozar su gloria porque le pertenece solo a Él. Necesitamos líderes que crean que Dios está en control de todo, aunque a veces no pensemos que sea así. Esto es emocionante porque esta situación se sale de control y creo que la iglesia tiene que salirse de los parámetros. Esta es una palabra profética donde Dios nos dice, regresenme a mi iglesia para que yo la pueda volver a presentar al mundo y eso es lo que está sucediendo actualmente. Si podemos dejar salir una gran cantidad de soldados comunes y corrientes con sus respectivos generales que se humillen y que hagan entender que cada persona dentro de su ejército reconozca que en ellos también hay un potencial de liderazgo y que ese potencial es el centro de todo, habremos dado un gran paso para alcanzar la meta. La iglesia tradicional en América está experimentando una crisis dentro del liderazgo. El prestigio que se tomaba en cuenta con el cargo de pastor ya no es tan relevante como antes lo era, pero el trabajo sigue siendo igual que siempre. Muchos pastores están sobrecargados y agotados con el trabajo. Pasaba la semana entera en el sistema tradicional intentando organizar un sermón o una enseñanza para un estudio bíblico que emocionara o probara el corazón de alguien. Me estoy dando cuenta que estaba dedicando la mayor parte del tiempo a algo que en realidad no estaba dando resultado. No es hasta que el gozo se va y la paz nos abandona, que todo se pone pesado porque no estamos haciendo las cosas a su estilo. Él dijo, mi carga es liviana y fácil. La belleza de la iglesia sencilla es que ya no estudio los sermones, sino que ahora estudio para una revelación, enseño de mi experiencia adquirida. Sin deshacernos del liderazgo porque es parte de la vida, Dios está deshaciendo de las estructuras que encierran a la gente y la iglesia de espectador está pasando a ser protagonista donde cada persona encuentra un camino y un verdadero hogar. Yo estimo que de 4 a 8 años, todas las iglesias pequeñas, redes de iglesias en los hogares que no necesitan ser grupos independientes, sino que necesitan trabajar de forma unida bajo un ambiente apostólico y profético, serán la línea principal y el tipo de iglesia que actualmente se reúne en las mesas de los hogares, donde comemos, donde celebramos, donde reímos y lloramos. Cuando vemos estas dos cosas, los dos polos de la iglesia y el tipo de liderazgo que ya veo emerger, que será capaz de manejar esto, siendo de gran ayuda para los pastores y el trabajo con los jóvenes, porque ellos serán liberados de toda clase de religiosidad. Esta gente entrenada tiene que morir a sus propias ambiciones, morir a sus deseos de estar en la cima, morir a sus deseos de crear un imperio. En la iglesia del Nuevo Testamento, ningún creyente pasó necesidad. Los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad, y el mundo veía cómo ellos mismos cuidaban de sí. De acuerdo a lo que es la verdadera religión, según el libro de Santiago, No es la reestructuración del local lo que le da la gloria a Dios, sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano. Somos las manos de Jesús para este mundo pobre y herido. ¿Será que si vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Será que si vamos a ser un lugar donde nos cuidamos mutuamente? ¿Será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente? Y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar. Le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera. He estado plantando iglesias en casas, iglesias pequeñas en el centro de Texas desde hace unos, digamos, 13 años. Y hemos empezado en esta área, básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña. Gene Malone comenzó este trabajo de iglesia en las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas. Y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de mil miembros que manejaba un presupuesto de más de un millón de dólares al año. La mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios y no quedaba suficiente dinero para más nada. Ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones. Y entonces le dije al Señor, hay algo que no anda bien en este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que el Señor me dijo que volviera a leer el Nuevo Testamento, especialmente el Libro de los Hechos. Y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiará al reino y a nuestra ciudad. Cientos de cristianos en Collins de Texas han redirigido más de un millón de dólares a misiones y benevolencia. Su meta es poder hacer esto cada año. El mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas. Porque no mantiene ningún coste de inmueble, pago de personal, ni ningún presupuesto excesivo. La gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas. Se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande. El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas. Pero aún, el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir, no estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor, unánimes, juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que sin lugar a duda el enemigo intenta atraer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento solo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios, un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo para que Dios, y no el hombre, reciba toda la gloria. El Día de los Cristianos Superestrellas ha terminado. Dios está a interesar en todos. Ahora te toca a ti. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él